Hola Mateo, ¿cómo andás? Ahí me contaron que ayer te operaron, que te lesionaste los cruzados, así que este mensaje era para mandarte mucha fuerza, para desearte una buena recuperación, que le metas con todo, que vas a volver mejor que antes, vas a volver con más fuerza, que a muchos jugadores les pasa eso y todos vuelven bien, así que no te preocupes, métele con todo, tenés un poco de paciencia, porque es largo, pero con muchas ganas, que lo más lindo que hay es jugar al fútbol, así que nada, desde acá te mando toda la fuerza, espero que te vaya bien y te volvamos a ver pronto en las canchas de fútbol. Un abrazo y saludos a todos.